Hola, soy Marcela Rueda, la coordinadora de seguridad de la Academia Pequeña de Aviación. Mi nombre es Carolina Villada y hago parte del proceso de seguridad operacional en la Academia Pequeña de Aviación. Te invitamos a participar en el mejoramiento del proceso de seguridad operacional, reportando todos los peligros que puedan existir en nuestra operación. ¡Suscríbete al canal!